Por la gracia del Señor, por la bendición de Dios y del Espíritu Santo, porque nosotros llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En esta programación especial, esta humilde servidora Andreina Camargo y bueno, junto con mi esposo Luis Martínez, estaremos nosotros dándole el pase, el previo a todo lo que acontece en esta jornada especial. Hoy, como lo engalana el Señor, iniciamos formalmente la primera misa de Aguinaldo en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estamos desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para el mundo. Les invitamos que nos sigan sintonizando y reportando sintonía a través del 0276-343-1662 y también a través del 0414-700-1533. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la 101.7 FM y también a través de la 95.7 FM en la zona norte de nuestro querido Estado Táchira, Venezuela, para San Cristóbal y el mundo. También a quienes nos sintonizan a través de www.radionatividad.com. Desde ya está totalmente disponible nuestros medios de comunicación como el Facebook, Twitter e Instagram y tenemos esa comunidad social activa. ¿Por qué? Porque hoy, como bien decía hace un instante, damos inicio a nuestra misa de Aguinaldo. Damos inicio a nuestra temporada ya puntual, curcial, donde estamos proyectándonos al nacimiento del niño Jesús. En esta primera oportunidad, en esta misa de Aguinaldo, nosotros queremos darle gracias y primeramente la gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios se posa en cada uno de nosotros. Aquí todas las personas que trabajamos en Radio Natividad, en esta gran familia natividad, estamos totalmente unidos, completos, estamos juntos y sobre todo estamos contentos porque le estamos dándole al Señor la más cordial bienvenida. Bueno, desde ya sean totalmente bienvenidos a través del 0414-700-1533. Participen con sus notas de voz a través del más 58 0414-700-1533. Para nosotros es un gran gusto y un placer estar aquí en cabina porque estamos previamente a mostrar, a desarrollar el evento que tenemos ustedes pendientes. Como bien decía, tenemos muchas preparaciones, tenemos dos amigos compañeros que están afuera en el escenario de Radio Natividad, en nuestro patio de la casa, en nuestro lugar, en nuestro unidito de crecimiento a nombre del Señor. También tenemos agrupaciones muy, muy criollitas, muy de nosotros aquí de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. También tenemos la organización de varios niños, la agrupación, nuestro parrandón navideño. Eso es todo para la grandeza del Señor. Y en esta oportunidad, pues queremos que ustedes nos reporten en sintonía a través del 0414-700-1533. 0414-700-1533. 0414-700-1533. El 0414-700-1533. También a través de las notas de voz y también a través del 0276-343-1662. ¿Saben por qué? Aquí todo el tiempo es Navidad y ustedes son parte de ella. Nosotros estamos en este momento cuando son los 8 y 51 minutos de la noche del día 16 de diciembre del año 2017. Pues les damos la más cordial bienvenida a quienes están allí en la sintonía. Bueno, cabe destacar que hoy preside, presidió la misa nuestro querido el Padre Miguel. Ahora ya, ¿no? Donde estamos a gusto porque la casa se llenó de tal manera que tenemos bastantes personas reunidas bajo la presencia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y si no podemos acercarnos por la hora, aunque te invitamos, te invitamos a que te acerques aquí a Radio Natividad. Te invitamos a nuestro espacio, te invitamos a que te acerques en nuestra dirección, aquí en Las Lomas, San Cristóbal, para darle la oportunidad a crecer en esta familia, en esta formación que nosotros tenemos. Tenemos muchas cosas que decir, pero vamos a un momento a donde se encuentran nuestros amigos afuera. Ya previamente están disponibles, están con ustedes allí ya nuestro amigo Freddy y nuestra amiga Solimar, que en cualquier momento y en breve momento nosotros estamos allí ya dándoles a ellos la oportunidad de entrada para que nos indiquen cómo está la noche, cómo se encuentran, cómo están. Buenas noches. Amigo Freddy, amiga Solimar, buenas noches. Buenas noches, Andreina, para ti y para toda la audiencia de Radio Natividad. Radio Natividad, claro que sí, ya estamos aquí a través de la señal católica del Táchira, 101.7, 95.7 en la zona norte, llevándoles a ustedes por supuesto la alegría que estamos viviendo aquí en este parrandón navideño que Radio Natividad pues ya previo a estos años se han venido realizando como la noche de luz en Belén. Solimar, qué alegría compartir con estos niños. Claro que sí Freddy, han sido unos días maravillosos donde hemos podido compartir con cada uno de los príncipes y princesas de la casa en donde le han cantado una guinaldo al niño Jesús, en donde han hecho poemas, donde han inclusive cantado con letra de su autoría y es curioso que hoy pudiésemos compartir con ellos desde las 5 de la tarde ya tuvimos la Santa Eucaristía, la primera misa de guinaldo, la novena y ahora nos disponemos a compartir en familia como la gran familia de Radio Natividad que somos aquí en Casa Adoración Virgen María de Jerusalén un nutrido grupo de personas para la gloria y honra de Jesús. Estamos aquí para compartir pero cuéntanos con quienes vamos a inaugurar este parrandón. Bueno, este parrandón ya en su segunda parte porque ya lo inauguramos con los pequeños de la casa en esta segunda parte vamos a tener la oportunidad de escuchar allí a través de Radio Natividad y todas las personas que están aquí disfrutando esta noche a nuestros amigos del coro parroquial de San Juan Bosco de Tariva. Ellos vienen con este grupo muy nutrido por supuesto entre niños, jóvenes, adultos, aquellos que se creen todavía jóvenes de espíritu y de alma muy amigos por cierto están allí ya listos y prestos para comenzar el día de hoy con este gran parrandón también estaremos contando con los Aquinos de la Gaita, muchachos que han pasado por la formación del seminario incluso allí está el padre Joan Guerrero acompañándoles y algunos de estos seminaristas que siguen evangelizando incluso a través de este género como lo es la Gaita y también los villancicos y en una tercera oportunidad pues estarán también amigos de Jesús este servicio de música católica que hace vida en la parroquia María Reina de Todos los Santos en Santa Eduviges así que ustedes no se aparten de nuestra señal 95.7 101.7 www.radionatividad.com allí estamos también para que ustedes pues fácilmente nos sintonicen desde cualquier parte del mundo para que observen lo que está pasando aquí porque a esta hora estamos en vivo y directo a través de Natividad TV allí ustedes pueden observar todo lo que está ocurriendo aquí en las inmediaciones de Radio Natividad en el por supuesto también en el cerno comercial La Nueva Jerusalén así que estamos felices Oli, esto es maravilloso lo que estamos viviendo a esta hora de la noche todos estamos listos y preparados para dar inicio entonces a este parrandón o la segunda parte como bien lo has dicho porque en la primera nos deleitábamos con los príncipes y princesas de la casa hemos visto muchas caras conocidas Freddy, muchas personas que se acercan y nos dicen, inclusive me llamaba la atención un príncipe Pablo traía una chapita de la primera noche de luz en Belén que bendición tan grande poder estar hoy compartiendo nuevamente con esos muñecos ya grandes ya más formaditos, más entendidos y que le canten al niño Dios desde su corazón ¿qué te parece si iniciamos? claro que sí, vamos a darle entonces inicio los muchachos de la parroquia San Juan Bosco ya están preparados, ya están listos sin más preámbulos, los dejamos con el coro parroquial de San Juan Bosco de Tariva deleitándonos en esta noche aquí, noche de luz en Belén por supuesto, por Radio Natividad con el coro parroquial de San Juan Bosco de Tariva vamos a cortar un arbolito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena los reyes y los pastores andan siguiendo a la estrella le cantarán que es un niño hijo de la noche en Belén arbolito, arbolito, campanitas te pondré quiero que seas bonito que al recién nacido te voy a ofrecer iremos por el camino, caminito de Belén iremos porque esta noche ha sido Cristo Rey esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito a cortar un arbolito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena los reyes y los pastores andan siguiendo a la estrella le cantarán que es un niño hijo de la Virgen Bella arbolito, arbolito, campanitas te pondré quiero que sea bonito que al recién nacido te voy a ofrecer iremos por el camino, caminito de Belén y en el transporte esta noche ha nacido Cristo Rey amén Llevémosle flore, que sana el portal, llevémosle flore La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Una palomita, a nos llamaría, una palomita, a nos llamaría En su seno santo, en la canaria, en su seno santo, en la canaria La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Alabó el misterio de la Trinidad, alabó el misterio de la Trinidad Que son tres personas, que es un Dios nomás Que son tres personas, que es un Dios nomás La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, no tiene más con la guía que al niño de su manito. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita, no tiene más compañía que al niño de su manito. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con alegría nos vamos a poner de pie, vamos a ponernos de pie porque estamos celebrando la Navidad, ¿sí o no? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos con mucha alegría con estas parrandas, con estos villancicos tan hermosos que nosotros los venezolanos somos alegres en Navidad. Y pase lo que pase, estamos alegres en Navidad, ¿sí o no? Bueno, con alegría, vamos a ver. Con las palmas, vamos todos. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, ven, ven que el niño Dios hay que cantar Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que el niño Dios hay que cantar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbran más Con amor vendemos todos a Jesús En Belén en un pesebre ha de nacer Con amor vendemos todos a Jesús En Belén en un pesebre ha de nacer Noche buena, noche paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más No tindan que las campanas replicar No tindan que los niños se han de llegar No tindan que las campanas replicar No tindan que los niños se han de llegar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Ven, 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 que ya no se llama casa Ven, 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 que el niño ya se ha de nacer Ven, 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 la noche buena alegrada Ven, 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 que el niño ya se ha de nacer Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más A ver, ¿quién se sabe el burrito sabanero? A ver, todo, ¿verdad que sí? Como todos lo sabemos vamos a cantar todos con mi burrito sabanero Con alegría, a ver, todo Pa, 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 pa Voy camino de bebé Si me ven, si me ven Voy camino de bebé Si me ven, si me ven Voy camino de bebé Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuqui, apurate mi burrito, te llamo vamos a quedar Tuki tuqui, tuki tuqui, apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va tocando, con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a ver a Jesús Pastores a Belén, vamos con alegría, a ver a nuestro rey, el Hijo de María Allí, 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 nos espera Jesús, allí, allí, para darnos un luz Llevemos pues allá Casimión, para ofrecer al niño Emanuel Llevemos pues allá Casimión, para ofrecer al niño Emanuel Al niño, al niño, al niño Emanuel 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 Echichichi El nuevo forzo y saltarín Los angelitos van por el cielo cantando Ya ha nacido en Belén, un niño mendigando, los angelitos van por el cielo cantando. Ya ha nacido en Belén, un niño mendigando, amor, amor, le damos para llevar, amor, amor, para se acompañar. Llevemos pues allá Casimil para ofrecer al niño Emanuel, al niño, al niño, al niño Emanuel. Todos con alegría, a ver, de pie, vamos. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Y hoy es un cena que daré mi amor, en las navidades con el corazón. Y hoy es un cena que daré mi amor, en las navidades con el corazón. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Quiero acariciarte cuán preciosa flor, como te acarician los rayos del sol. Quiero acariciarte cuán preciosa flor, como te acarician los rayos del sol. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Por aquí pasó, desconocido, con un amo verde sin haberlo oído. Por aquí pasó, desconocido, con un amo verde sin haberlo oído. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Hermoso lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Y en la paliza de los años, ¿verdad? Te panabola, te panabola en las mariposas. Donde se esconde la paz y la calma. Donde se esconde la paz y la calma. La paz y la calma Estos aguinaldos que llegan al alma Que van a volar, que van a volar Llega mariposa ¿Dónde se esconde la paz y la calma? ¿Dónde se esconde la paz y la calma? Estos aguinaldos que llegan al alma Yo quiero café con leche caliente Los de reyes magos y niños oyentes Yo quiero café con leche caliente Los de reyes magos y niños oyentes Que van a volar, que van a volar Llega mariposa ¿Dónde se esconde la paz y la calma? ¿Dónde se esconde la paz y la calma? Estos aguinaldos que llegan al alma Que van a volar, que van a volar Llega mariposa ¿Dónde se esconde la paz y la calma? ¿Dónde se esconde la paz y la calma? Estos aguinaldos que llegan al alma Linda mariposa No pierdan al alma Que van a volar, que van a volar Llega mariposa ¿Dónde se esconde la paz y la calma? Linda mariposa No pierdan al alma Que van a volar, que van a volar Llega mariposa ¿Dónde se esconde la paz y la calma? ¿Dónde se esconde la paz y la calma? Estos aguinaldos que llegan al alma Que van a volar, que van a volar Llega mariposa ¿Dónde se esconde la paz y la calma? ¿Dónde se esconde la paz y la calma? Porque estos aguinas no tienen la gana Gabriela alza la mano Gabriela Ella es Gabriela Luego nos deleitaron con el burrito sabanero Pastores a Belén el Lirio Y cerraron con que van a volar Así que que maravilloso Gracias a este grupo Por supuesto parroquial de San Juan Bosco Que por cierto Ellos se reúnen Por esta época decembrina Ellos participan por supuesto Hacen vida parroquial Ahí en San Juan Bosco Pero por estas fechas Ellos se reúnen para formar este grupo Y estar animando en todo lo que es Esta temporada navideña Ellos alegran por supuesto en su parroquia Todas las misas de aguinaldo Todo lo que son también el rezo de la novena Y se reúnen a cantarle al niño con alegría Ellos dicen que las navidades Son siempre motivo de alegría Son siempre motivo de alegría Y por eso ellos están aquí compartiendo con nosotros A través de Radio Natividad Bueno y lo decían cuando iniciaban Esta presentación tan hermosa Que el venezolano se caracteriza Por ser alegre Por ser fraterno Por ser cálido Y eso es lo que hoy estamos viviendo aquí En las instalaciones de Radio Natividad Con esta gran fiesta Con este gran inicio De la novena de aguinaldo De las misas de aguinaldo Dándole las gracias a Dios Todopoderoso Por permitirnos, Freddy, estar aquí Por permitirnos compartir con cada uno de ustedes Gran familia De todo, de Radio Natividad Por ser católicos Por ser fraternos Y qué alegría ver a esos niños Tan pequeñitos Ya tan dispuestos A cantarle al niño Jesús Y es que desde muy pequeños Ellos se van acostumbrando Y hablando de pequeños niños Vamos a llamar a Sarai Junto a su papá Ronei Evia Que estaban por allí Ellos van a cantar una canción Mientras nuestros amigos Aquinos de la Gaita Se van preparando ¿Te parece, Soli? Me parece excelente Y es que la princesa Sara Llegó un poquito tarde Al parrandón Entonces ella decía Que ella quería cantar Vamos a recibir, por favor Con un fuerte aplauso A la princesa Sarai Y a su papá Ronei Quienes vienen a deleitarnos también Con un aguinaldo Al niño Jesús Y bueno, vamos a recibir Y se van preparando Los exaquinos de la Gaita Así que la fiesta continúa Nadie se mueve Y seguimos en este parrandón Ustedes se pueden comunicar Por supuesto Hablo con las personas Que nos están escuchando A través de la señal De Radio Natividad 101.7 FM 95.7 En toda la zona norte Del estado A través del 0414 700 15 33 También puede llamar Al 343 1662 Por si de repente No puedes enviar El mensaje de texto Y decirnos Cómo estás viviendo Este parrandón Desde el lugar Donde te encuentras Hay personas Que durante toda esta temporada Que hicimos Noche de Luz en Belén Nos reportaba sintonía Desde La Llanada Desde Cordero Desde Colón Desde Casigo Al Cubo Desde Cúcuta Desde Norte de Santander Siempre nos reportaban Sintonía Desde diferentes partes Desde el Estado Y la verdad Que para nosotros Es de mucha alegría Poder llevar el mensaje De Dios A ustedes Que están allí En sus hogares Y ese mensaje De alegría De paz De unión De fraternidad Que para esta Navidad 2017 No puede faltar Si usted y yo Hoy nos disponemos A cambiar el mundo Debemos hacerlo Desde nosotros Desde nuestro corazón Con una sonrisa Con un abrazo Con esa disposición A querer cambiar el planeta Pero hey No es simplemente Con llegar y decirlo Ay si Soli Que fácil Que fácil es No, no, no Hay que actuar también Con un buenos días Con un abrazo No cantando Como en el caso de Solimar Porque concha Le es complicado Ustedes saben Que no es fácil Pero si Hay muchas maneras De nosotros Poder compartir Y poder transmitir La alegría De ser hijos de Dios Y por supuesto De esta Navidad Bueno La madre Teresa de Calcuta O Santa Teresa de Calcuta Decía La paz comienza Con una sonrisa Y Venezuela Anhela la paz Pero no la paz Que es ausencia de guerra Anhelamos la paz De Dios Todopoderoso Que es la que sobrepasa Todo entendimiento Esa es la paz Que anhelamos Y después de que me haga Un cursito de música Ya tú vas a ver Vamos a ver Si la princesa Que sí canta bonito Está lista Y preparada Listo Ella me hace la señal De que sí Entonces Preséntala Freddy Claro Aquí en Radio Natividad Vamos a tener El placer Y el gusto De escuchar Y los que estamos Presentes aquí En las inmediaciones De la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Tenemos a Sarai Y a Rodney Evia Allí cantándole Al niño Jesús También un aguinaldo En esta noche Les voy a presentar El aguinaldo El ángel Gabriel Que lo disfruten El ángel Gabriel Anuncia María El ángel Gabriel Anuncia María Que al cantar el gallo Jesús nacería Que al cantar el gallo Jesús nacería Y a la medianoche Cuando ella dormía Se cumplió el mandato De la profecía Y a la medianoche Cuando ella dormía Se cumplió el mandato De la profecía Para el nacimiento Del Dios de Israel Para el nacimiento Del Dios de Israel Bajaron cantando Los reyes también Bajaron cantando Los reyes también Y los pastorcitos A Belén se van Llevando a yaquitas Cachapas y pan Y los pastorcitos A Belén se van Llevando a yaquitas Cachapas y pan Y los pastorcitos Y los pastorcitos A Belén se van Y los pastorcitos A Belén se van Llevando a yaquitas Cachapas y pan Llevando a yaquitas Cachapas y pan Y los pastorcitos A Belén se van Llevando a yaquitas Cachapas y pan Muy bien Muy bien Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ajá El aplauso entonces Para Sarai Que nos acompaña En esta noche Desde Sabaneta Ya viene desde Sabaneta A acompañarnos aquí Junto a Ronei Evia El Ángel Gabriel Esta canción Siempre que nos llamaba A través del 343-1662 Pues lamentándolo mucho Eso nos daba como envidia Aunque uno no debería Tener envidia Pero eso de que nos traen Cachapas, ayacas Dios mío Pan Ay Dios mío Eso a esta hora Todavía nos pega el hambre Totalmente de acuerdo Freddy Ayaquitas, cachapas, pan Un café con leche En la canción de hace rato De verdad que aquí estamos Para todos Gracias a Dios Y a la Virgen Continuamos en este parrandón Y ahora vamos a recibir Freddy A una agrupación Que se llama Los Ex Aquinos De la Gaita ¿Por qué Ex Aquinos? Porque ellos Eran cada uno De estos jóvenes Quienes hoy integran Esta agrupación Eran del seminario O fueron seminaristas Surge de la iniciativa De querer compartir El sentir tradicional Y la alegría De este tiempo decembrino Lo integran Algunos jóvenes Como les acabo de decir Comprometidos Al servicio parroquial Y aquí Es muy importante Freddy Hablar un poquito Acerca del seminario Son muchas las jornadas Que en el último mes Se han estado haciendo La noche guadalupana El teleradio maratón Son muchas Las posibilidades Que nosotros Como católicos Como laicos Como personas Al servicio También de la iglesia católica Podemos aportar Y ayudar A nuestros seminaristas Cualquiera sea Su denominación Sea el seminario Diosesano El franciscano Cualquiera de los seminarios Podemos y debemos Ayudarlos Claro que si Es importantísimo Que nosotros Podamos colaborar Recordemos que son Más de 400 jóvenes Los que se forman En el seminario Menor tan solo Estos muchachos Reciben a diario Su alimentación Allí en el seminario Y todas estas jornadas Como lo decía Solimar Se han venido realizando Para poder recaudar Todo este tipo De alimentos Que hoy por hoy Pues para nadie Es un secreto Difícil conseguir Y que se han conseguido Bueno gracias Gracias al apoyo De todas las personas Que han venido colaborando También hay que agradecer A la diócesis de Cúcuta Norte de Santander Porque el obispo De esta localidad Ha servido de puente Para traer también Cosas hacia acá Hacia San Cristóbal Y poder Seguir manteniendo Este seminario Esta casa De formación sacerdotal Que sin eso Pues lamentándolo mucho Muchas personas A veces critican Pero es que sin eso No existiera la Eucaristía Sin los sacerdotes Y necesitamos de ellos Para que siga Existiendo Jesús Eucaristía Los niños Se acercaban Durante Todo el día Y los veíamos allí Cuando iban a cantar Cuando permanecían allí Con nosotros En tarima Y por supuesto Venían a compartir Con nosotros La alegría Bueno En el seminario También se vive Toda esta alegría Los jóvenes Siempre están allí Pendientes Y presentes Y lo más seguro Es que en tu parroquia Haya un seminarista Estas navidades Pues allí Formando parte De lo que son Todas las festividades De Sembrina En todas las parroquias De la diócesis De San Cristóbal Y del mundo Van a encontrar Seminaristas Apoyando De hecho Escuchábamos En las distintas Llamadas Cuando papás O mamás O los abuelos Nos llamaban Nos decían Gracias a los seminaristas Quienes ya están aquí Sobre todo La gente hermosa De La Grita Compartida con nosotros Que los seminaristas Ya estaban preparados Para lo que fue O es El inicio El día de hoy De estas misas De Aguinaldo Y de las novenas De Aguinaldo Vamos Mientras nuestros Muchachos se preparan ¿Qué te parece? Fredy ¿Ya están listos? Ya casi Ya casi están los muchachos Que por cierto Están allí Claro Ahorita entonces Lo llevamos Hacia allá El micrófono Que resaltar Esta agrupación Está acompañada O dirigida allí Por el padre Joan Guerrero Él está allí Acompañándoles Vienen desde San Josecito Algunos muchachos También vienen De Palo Gordo Pero como ya lo decíamos Son muchachos Que en algún momento Fueron seminaristas Incluso de También De otras Advocaciones No De muchachos Que pertenecen También A Son seminaristas Pero no son Dioses sanos Sino son mercedarios El caso de Rubén Que era de la familia Fuente Real Ahora también Forma parte De esta agrupación Entonces Todos están allí Todos por supuesto Con una misma Finalidad Claro Y es cantar Y alegrar el corazón De cada uno De nosotros Vamos a ver Cómo están los ánimos Aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Porque El que se duerma Se pellizca A ver Vamos a brindarle Un gran aplauso A ustedes mismos Como papás Como mamás A los príncipes Y princesas De la casa Gracias Gracias por estar aquí Gracias Por tomarse Ese poquito De tiempo Para alegrar Nuestros corazones Ahora sí Sin más preámbulos Ya están listos Los muchachos Ed Aquino de la Gaita Aquí en Radio Natividad 101.7 Y en este Parrandón navideño Que tenemos De Noche de Luz En Belén Los dejamos con ellos Con un fuerte aplauso Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que el niño Dios Ha de adorar Ven, ven, ven Que ya la fiesta Va a empezar Ven, ven, ven Que al niño Dios Hay que adorar Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Con amor Cantemos todos a Jesús Ven, ven, ven Que en un pesebre Ha de nacer Con amor Cantemos todos a Jesús Ven, ven, ven Que en un pesebre Ha de nacer Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Don, din, don Se oyen campanas Repicar Don, din, don Que el Dios divino Ha de llegar Don, din, don Se oyen campanas Repicar Don, din, don Que el Dios divino Ha de llegar Y dice Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Ven, ven, ven La noche buena A celebrar Que en Belén Al niño Dios Hay que adorar Ven, ven, ven La noche buena A celebrar Que en Belén Al niño Dios Hay que adorar Y dice Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Con amor Cantemos todos a Jesús Ven, ven, ven En un pesebre Al nacer Con amor Cantemos todos a Jesús Ven, ven, ven En un pesebre Al nacer Todo como dice Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Don Dindo Se oyen campanas Repicar Don Dindo Que el Dios Divino Ha de llegar Don Dindo Se oyen campanas Repicar Don Dindo Que el Dios Divino A todo Como dice Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna Alumbra más Ajá Muy bien Ahora vamos Con un papurrí Con un papurrí Que hemos preparado Dentro del cual Hay una gaita ¿Verdad? Que también Es un canto Muy tradicional En Venezuela Que nos representa Ese género Gaitero ¿Verdad padre? Bien Yo les invito Vamos A colocarnos de pie Y vamos a cantar Esto es una parranda Yo les canto al inicio Y ustedes responden Yo traigo una cruz Alumbra alum Alumbrame esa agua Porque en la penura No puedo cantar A ver Una vez más Es la palma real Que nadie la nombra Es la palma real Allá en el portal Está dando sombra Allá en el portal Está dando sombra Alumbra alum Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Eso se acostumbra En la Navidad Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Porque en la penura No puedo cantar Ya puse la cruz Junto a la bandera Ya puse la cruz Junto a la bandera ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Allí está Jesús Junto a Venezuela Allí está Jesús Junto a Venezuela Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Alumbrame esa agua Porque en la penumbra No puedo cantar Alumbrame esa agua 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 Eso se acostumbra En la Navidad Bueno, aunque no sea hoy Ya está cerca Así que Busquemos nosotros Estar siempre con esa persona Que queremos No solamente En un fin de año Sino aprovechar cada día Nuestra familia Nuestros amigos Por eso Amigo, en esta noche Muere un año La verdad Parece extraño Que se vaya tan ligero Los días transcurrieron En trope Amigo, me parece Que fue ayer Cuando celebramos Aquel año nuevo Dice Amigo, en esta noche Muere un año La verdad Parece extraño Que se vaya tan ligero Los días transcurrieron Los días transcurrieron En trope Amigo, me parece Que fue ayer Cuando celebramos Aquel año nuevo Y el dañir de las campanas El sonar de un cañonazo Me hace pensar Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Yo quiero que tu alegría Se comparta con la mía Y no vas a estar llorando Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Yo quiero que tu alegría Te comparta con la mía Que yo pasarte Tu amigo del alma Canta conmigo esa vez Que yo te recordaré Tendrás que hacerme un lugar Porque en tu mesa estaré Y cuando suene el cañonazo Pon una copa de champán Y un fuerte abrazo Esa noche muere un año La verdad Parece extraño Que se vaya tan ligero Los días transcurrieron En tropez Amigo, me parece Que fue ayer Cuando celebramos Aquel año nuevo Y el dañir de las campanas El sonar de un cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y el dañir de las campanas El sonar de un cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Yo quiero que tu alegría Se comparta con la mía Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Yo quiero que tu alegría Se comparta con la mía Quiero desearle a mi pueblo Que yo quiero desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Y la felicidad sea nuestro himno Que cantemos con todo el corazón Y la felicidad sea nuestro himno Que cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son A ver, en este momento yo les voy a invitar a que tomen asiento Hay una historia que todos ustedes conocen Y es esa razón que nos invita a estar en este lugar Y es el meditar aquellos misterios del nacimiento de un personaje Que vino a fraccionar el curso de la historia Hablamos de un antes y hablamos de un después de Cristo Cuenta la historia que este personaje llamado Jesús de Nazaret Nace en Belén, en una noche hermosa Quizás como esta, una noche bonita Una noche de luz, una noche de bendiciones para nuestra humanidad Y hoy pues nosotros como cristianos celebramos este acontecimiento Lo celebramos con mucha alegría Por eso les invito no solamente a escuchar Porque estamos acostumbrados a escuchar música y llenar nuestros oídos y nuestra mente De un mundo de, a veces hasta ruidos, seamos nosotros los que estamos aquí Bien, pero esta armonía no solamente queremos que vaya a su mente Sino también a cada uno de su corazón Si no se sabe la canción, le invito a que la viva En Belén de Judá Nació Cristo mi Rey En Belén de Judá En Belén de Judá Ven a mi vida Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Escuchen ustedes, cuán insignificante vino No vino rodeado de luces Vino muy humilde y sencillo Es sencillo Esperaban a un Rey majestuoso Y plas, aparece algo totalmente distinto Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Es contradictorio para nuestra psicología, ¿verdad? Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Él es tan pequeñín Y del mundo es creador Y Él me hará vencer Aunque de brazos esté Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad A ver, y no se quede usted ahí estampado Viendo que Él está naciendo A ver, que nació, mejor dicho Y que ya vamos a celebrar su nacimiento Diga conmigo Ven a mi vida A ver Ven a mi vida Que se escuche en el fin del mundo Porque lo van a escuchar a través de la web Diga, ven a mi vida Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad A ver, va a llevar su mano derecha al corazón A donde se supone está su corazón Vamos a dejar que ese corazón nuestro arda Pero arda de amor por Jesús Y lo vamos a cantar Ven a mi vida Le decimos Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Ven a mi vida Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad A ver, que quiere entregarle a usted A Jesús en este tiempo de Navidad Tiene angustias Tiene preocupaciones A ver, hay algo que le quita tanto la paz En su corazón Hay algo que le quita tanto la paz En su mente En la tranquilidad Dígale al Señor Ven a mi vida Llévate todo eso que no me sirve Llévate todo eso que me hace a mí infeliz Vamos a pedir al Señor por nuestras familias Vamos a pedir al Señor por nuestro corazón Y nuestra vida Traigan a su mente aquella persona Que usted sabe que está pasando por una necesidad Va a traer a su mente aquel corazón duro Que hay en su familia Posiblemente puede ser el suyo Y le va a decir al Señor Ven a mi vida A ver, le decimos Ven a mi vida Cántelo Oh Cristo mi Rey Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Ven a mi vida Ven a mi vida Cántelo Oh Cristo mi Rey Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Durante este tiempo tengo Una escena en mi mente Una escena que estoy seguro Muchas familias van a presenciar Durante este tiempo de Navidad Viene el tiempo de Nochebuena Viene el tiempo de fin de año Muchos de nuestros hermanos Verán a muchos de sus familiares A los cuales aman Tras una cámara web Si Quisieran abrazarlos Pero lo único que tienen al frente Es un teléfono Quisieran besarlo Pero tienen quizás un computador Un medio No más Vamos a orar por ellos Por los que están fuera De nuestro país Y por los que están aquí Que en este tiempo Se unen Se mezclan Un mundo de sentimientos Y que Van a sentirlo Van a sufrir De cierta manera Otros Sufrirán por otras razones Estos van a sufrir por esto Es una razón Que muchos están pasando Que la realidad De quizás Algunos de los que están aquí Nos escapa Entonces vamos a orar por ellos Vamos a decirle Señor Dame fuerza Señor Ayúdanos a confiar en ti Que en esta Navidad Nos podamos encontrar contigo Podamos experimentar A través de estos acontecimientos Que no entendemos Pero que tú sabes Que tienes algo diseñado Para nuestra vida Vamos a decirle al Señor Ven a mi vida Ven a su vida Aunque no conozcamos a alguien Sabemos Lo que es Lo que significa este sentimiento Vamos a decirle Ven a mi vida Ven a mi vida Cántelo Oh Cristo mi Rey Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Ven a mi vida Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Quizá muchos andan preocupados Por qué me voy a estrenar O mejor dicho Este año no voy a estrenar nada No tengo el teléfono de última generación Tecnología en punta Posiblemente No pude estrenar un carro este año Muchos se desgastan la vida Y su mente Y su tiempo pensando En todo esto Esta Navidad Para muchos Va a ser una verdadera Navidad Porque la verdadera Navidad Nació en un pesebre Sencillo Humilde Insignificante Lo más importante Que estaba Jesús María y José La familia completa Nuestro Padre Dios Acompañándolos Iluminándolos Él estaba allí La Santísima Trinidad En pleno Nos dijo Así se vive la Navidad Así viviremos mucho la Navidad Entonces Despojémonos de todo aquello Despojémonos de aquello Que me hace sentir O me hace creer El mercado Metido en mi mente Que lo más importante Es aquello Lo más importante Es tener a Jesús En mi corazón Amar a la persona Que tengo a mi alrededor Aprovechar a quienes Tengo para compartirlos Hoy Porque mañana no sé Mañana muero No sé Posiblemente hoy mismo muero Ven a mi vida Vamos a cantarlo fuerte A ver Con fe Y si usted está en su casa Allá Solo Escuchándonos Si está en familia Y si le da pena Pues cántelo en la mente Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey Ayúdame a despojarme De todas estas tonterías Que me ha hecho creer El mercado y el mundo Que yo pueda pasar Un tiempo de Navidad Feliz Contento Diga conmigo Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey Cantándolo Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Ven a mi vida Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Y así como hemos venido A este mundo Sin nada Vamos a cantarlo todos Vamos a decirle al Señor Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo El pesebre está listo Y es mi pobre corazón Cantándolo Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Ven a mi vida Oh Cristo mi Rey El pesebre está listo Hoy es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma Como regalo de Navidad Vamos a darle un aplauso a ese Que vino por nosotros Que murió por nosotros Que se encarnó por nosotros Bien Ahora vamos a tocar una gaita A ver Si Para irnos Bien La gaita es muy propia De nosotros Los venezolanos Propiamente de los Maracuchos Obviamente Pero Pues nosotros Como somos hermanos Vecinos Pues vamos A compartir también Esta música Que es muy bonita Y agradable Vamos a ponernos de pie Y vamos a bailar Porque eso es importante También La alegría De la Navidad Y como en Natividad Todo el tiempo es Navidad Vamos a celebrarlo Con esta gaita Y vamos a bailar Porque tienen frío Pero esta gaita Nos va a calentar La voy a tocar a pie Al son de Armando Molero Con el grupo Barrio Obrero Que la toca Como él ¡Epa! La voy a tocar a pie Como Rafa El Rincón Primo Segundo De Mahoni De Llaneire Manuel Y es que mi gaita Cuando suena bien Suena tanta, 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 tan buena Lo lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita Y es que mi gaita Cuando suena bien Suena tanta, 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 tan buena Lo lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Así, así, era mi gaita Y la guitarra le da un pum pum Truco, 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 truco Con mucho sabor y mucho benben ¡Epa! Cuando la gaita tiene benben Es con cuatro, tu rectámbora Y la charrasca que es tan sonora Y la maraca de mi viajante Y dice mi gaita Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Pero el gambiano lo lleva abajo, es tradicional Camina descalza por donde quiera Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Pero el gambiano lo lleva abajo, es tradicional Camina descalza por donde quiera Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Así, así, era mi Gaitan, así, así, era mi Gaitan. Vieja, vieja, tiene tantan, triqui, 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 tritran, triqui, 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 tritran. Pero bien sabrosa y tradicional. Cuando la Gaita tiene tantan, es con cuatro, burro y támbora. Y la charrasca que está sonora y la maraca de mi V.H.Q. Y es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Los mapeanos lo llevaban pues tradicional, camina descalza por donde quiera Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Los mapeanos lo llevaban pues tradicional, camina descalza por donde quiera Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Era mi Gaita. Así, así, era mi Gaita. Vieja, vieja, tiene tantas. Triki, 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 trah. Triki, 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 trah. Pero bien sabrosa y tradicional. Cuando la Gaita es tradicional, es con cuatro burro y támbora. Y la charrasca que es tan sonora. Y la maraca, me dünya-teje, y ke, ke, ke. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tanta, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es adicional. Camina, descansa por donde quiera. Y ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tanta, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es adicional. Camina, descansa por donde quiera. Y ahora los niños la van cantando y la van llevando. Nos fuimos por Venezuela ¿Por dónde? Era mi gaita Era mi gaita Dios le pague y que el Señor lo bendiga Sí, aquí continuamos, continuamos A ver, padre ¿Podemos el imán, podemos? Claro que sí El verso se abrocha con devoción de un buen estribillo Y juntos se evocan de corazón los tiempos sencillos Se van tarareando con emoción épocas de brillo De la gaita vieja a la que se hacía en el saladillo El verso se abrocha con devoción de un buen estribillo Y juntos se evocan de corazón los tiempos sencillos Se van tarareando con emoción épocas de brillo De la gaita vieja a la que se hacía en el saladillo Un cuartillo, un cuartillo, dos cuartillos medio real Tres cuartillos, tres cuartillos, cuatro cuartillos, un cuartillos, dos cuartillos medio real Tres cuartillos, tres cuartillos, cuatro cuartillos, un real El verso se abrocha con devoción de un buen estribillo Y juntos evocan de corazón los tiempos sencillos Se va tarareando con devoción y a pocas de brillo De la gaita vieja la que se hacía en el saladillo El verso se brocha con devoción del buen estribillo Y juntos evocan de corazón los tiempos sencillos Se va tarareando con devoción y a pocas de brillo De la gaita vieja la que se hacía en el saladillo A la luna con su rayo que ilumine mi camino Que se me perdió un cochino cuatro gallinas y un gallo A la luna con su rayo que ilumine mi camino Que se me perdió un cochino cuatro gallinas y un gallo El verso se abrocha con devoción de un buen estribillo Y juntos evocan de corazón los tiempos sencillos Se va tarareando con devoción y a pocas de brillo De la gaita vieja la que se hacía en el saladillo El verso se abrocha con devoción de un buen estribillo Y juntos evocan de corazón los tiempos sencillos Se va tarareando con devoción y a pocas de brillo De la gaita vieja la que se hacía en el saladillo De la gaita vieja la que se hacía en el saladillo Sienta, que se sienta ese aplauso Que se sienta ese aplauso a los exaquinos de la gaita Yo quiero invitar al padre Joan Padre Joan por favor acompáñame aquí Al set de Radio Natividad Estamos totalmente en vivo Así que queremos disfrutar y preguntarle al padre Joan Primero le pregunto al público ¿Qué les pareció? Claro, padre está en su casa, siéntese Padre, bienvenido, muchísimas gracias Por este rato tan ameno que nos ha hecho disfrutar Y cuéntanos una cosa ¿De dónde nace esa idea de reunir a los exaquinos? Bien Denso, él fue el culpable Bueno, generalmente pues nosotros en el seminario Despertamos ese sentimiento No solamente por cantar No solamente por cantar unas gaitas Sino para nosotros la navidad significa también demasiado Para un joven que ha pasado por el seminario Él conoce la experiencia de lo que es vivir una navidad O un tiempo de preparación de navidad para el seminario Porque generalmente los seminaristas nunca están en tiempo de navidad en el seminario Generalmente están fuera Cada uno de ellos están en las distintas comunidades Que posiblemente muchos de ellos nos estén escuchando en este instante De antemano pues un saludo a todos estos hermanos Que vienen preparando sus vidas para colocarlas al servicio de Dios Al servicio de la iglesia Y pues el estar en este lugar En Radio Natividad El cantar para Dios A ver, la propuesta que hace el mundo Es atractiva Y hay muchísimos grupos de gaitas Gaitas Pero el grupo de música navideña para Dios Escasamente uno por parroquia Y ya Y pues nosotros pues quisimos unirnos Son de distintos lugares Vienen Hay un joven de Pueblo Hondo Está Enzo que es de Michelena Hay otro muchacho por allí Rubén que también viene de Maracay Entonces quisimos unirnos Sabiendo que estaban aquí todos en la capital En la ciudad de San Cristóbal Pues conociendo el talento de cada uno de ellos Y sacando de su tiempo, de su responsabilidad Pues dijimos Ya que no conocemos Vamos a reunirnos Tuvimos un ensayo Tomás Y el ensayo nos sirvió Solamente para determinar el repertorio Así que Pues ya ellos tienen esa Esa alegría En la sangre Ya nos conocemos Solamente con una mirada Decimos Ya sabemos cual la canción que viene Así que no fue nada complicado Porque Lo que hicimos Fue lo que Hemos aprendido en el seminario Si Tal cual Yo tengo que preocuparme por los muchachos Porque le da un tambor así O al de cuatro Porque toque por tal tono Porque él ya Ya sabe como es la cuestión Lo importante es que nos unimos como hermanos Y yo creo que este es el sentido propio de la navidad Que nosotros podamos despertar ese sentimiento De Dios en nuestro corazón En nuestras vidas Y a medida que va avanzando el tiempo Pues vamos fortaleciéndolo Sé que hay muchos Seminaristas que están por allí O ex seminaristas que están por allí Regados Y que han tenido esta experiencia Y que estoy seguro Les invito Sacan tiempo donde no lo tienen Para estar aquí Porque sabemos que No solamente Venimos a cantarle a un público Sino que Nos encontramos como hermanos Y eso para nosotros Significa demasiado Aquí hay de distintas edades Y distintas generaciones de seminario Pero Hablamos un mismo lenguaje Que es el mismo lenguaje De la iglesia Que es el mismo lenguaje De Dios Y el mismo lenguaje universal De la música Yo creo que Esto nos une La fraternidad que hay en medio de nosotros Y también Esa fe Que Que despierta a Dios Que ha despertado a Dios En nuestro corazón Eso Bueno padre Yo Particularmente Estoy muy emocionada Porque Saber que Son jóvenes Que se han formado en el seminario En nuestra casa En nuestro seminario Y hoy Van llevando No solamente una canción Como usted lo dice Sino es alegría Usted hacía Una acotación muy interesante Y quiero aprovechar De su ministerio sacerdotal Para hacerle un llamado A todas las personas A todos los niños Que no van a estar Con papá y mamá En esta navidad Porque están fuera del país Usted Muy amablemente Orábamos todos Por ellos Por quienes están fuera Por quienes estamos aquí Por quienes Tal vez sientan Con esa desesperación Siento que Lenguaje universal En cada uno En cada uno De nuestro corazón No No se sienta solo Al contrario Sienta que se encuentra En el corazón de Dios Y si usted quiere Encontrarse Con esa persona Que ama Más aún Aquel que se ha ido Al cielo también Si usted quiere Encontrarse con él Busque el corazón De Dios No se refugia En otra cosa Métase en el corazón De Dios Tanto que usted Se va a sentir Tan amado Y usted va a decir Wow Aquí está esa persona Que yo amo Si Y abrácelo En el corazón de Dios Allí va a experimentar Esa alegría Yo creo que es así Yo lo creo así No se ustedes Yo creo que Para mi La fe A ver No es una droga Que nos duerme La conciencia Eso nosotros Lo tenemos que tener Presente La fe no es una droga Que me adormece Mi conciencia Si no es una certeza Que me da fuerza Que me da alegría Que me da entusiasmo Y sobre todo Me da las ganas De seguir luchando Y saber que nos vamos A encontrar nosotros En la Jerusalén celestial Y allá no Habrán fronteras Países Allá Yo me lo imagino Todo totalmente distinto Yo me lo imagino Todo en la plenitud Del amor Así que Si estamos viendo Viviendo un reflejo De alegría En este momento Imagínense ustedes Como será el cielo Se lo imaginan Así que Bueno Me queda decirles eso Reafirmo Encontrémonos En el pesebre Allá Cuando Jesús Nazca Cuando colocamos Esa porcelana Allá Ese Jesús Que nos representa Diga usted Allí también está Mi familiar Por eso Lo abrazo Y siento ese calor De fe Y de amor Creo yo que es así Para mí no Gracias Padre Joan De verdad Muy sentidas Sus palabras Y realmente Aquí en Radio Natividad Siempre lo decimos Si vamos a contagiar Algo que sea La alegría Y creo que el Padre Joan Llegó contagiando A todo el mundo Con esa alegría Y con ese entusiasmo Que tanto necesitamos Porque hay esperanza Y la esperanza Se llama Jesucristo Y el Padre hoy Lo vino a recordar Padre muchísimas gracias Nosotros vamos a seguir Escuchando buena música Pero denos su bendición Bien Agradecerle a todos Los que han organizado Esto porque Yo creo que tiene Su sentir Y también Su recompensa Dios les pague A todos Los que están Tras cámaras Al señor Vladimir A todos los que se han esforzado A su señora esposa Que se desgastan Y yo sé que hay mucha gente Aquí Que trabaja como hormiguita Y que no sabemos Ni siquiera nos enteramos Ustedes conocen a Cristian A Joel Y ellos Están aquí dándole duro A Adriana Si Aquí la hermana Que está más públicamente Bueno a todos Quienes están Tras cámaras A Adriana Andreina Andrea Yo sé que era por ahí No estaba tan pelado A ver El señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Quienes nos están Escuchando Y viendo Les bendiga Y les acompaño siempre Que sigan disfrutando De esta bonita experiencia Bueno un aplauso Para el Padre Joan Padre Dios me lo bendiga Muchísimas gracias Bueno nosotros Seguimos en esta fiesta ¿Quieren seguir con música? ¿Quieren seguir Escuchando buena música? Bueno un aplauso Entonces Por favor Ya salió Ya no nos dio frío Ya no nos dio frío Porque el Padre Joan Y los exaquinos Se encargaron De que el frío Se fuera Ahora vamos a recibir Una agrupación Y con esto pues Concluimos Por el día de hoy Este parrandón Buena música también A esta hora de la noche Ellos se llaman Amigos de Jesús Amigos de Jesús Ustedes pueden ver también Al amigo Freddy Allá sentado Por eso no está aquí Allí está Freddy En la agrupación Amigos de Jesús Y bueno Cuando canten Freddy Se va a encargar De presentarlos A uno por uno ¿Cierto Freddy? Vamos a recibir Con un gran aplauso A los amigos de Jesús Desde Santa Eduviges Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Ay ¿Cómo? ¿Por quién? Pero las bendiciones de Dios Son alegres No pueden decir Bendecidos por el Señor Bendecidos por el Señor ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor No, todavía no me convencen a ver ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor Muy bien En esta noche Que estamos bendecidos Con la gracia Y el amor de Dios En este tiempo de Adviento Que nos preparamos Para recibir Ese nacimiento De Jesús Vamos a hacerlo Con alegría Con la alegría Desde nuestro corazón Con la alegría Desde nuestra actitud Entonces vamos a seguir Con la alegría Que veníamos Y vamos a contagiar De alegría Al hermano que está al lado Al que está sentadito Al ladito mío Y vamos a seguir Con esta alegría ¿Sí? Bueno Vamos a colocarnos Todos de pie Y vamos a seguir Con esta fiesta Con este parrandón En la alegría Que Dios nos da Prendan la luz Que es de sombra Son las doce Abra la puerta Todo se desperta Con la navidad Mi parraga está mirando Como se abrieron las flores Que hasta los tambores Pretenden hablar Señorita Póngase la bata Tráigame una lata Para yo tocar Cualquier palo Sirve de charrasca Pues nada Se escapa Con la navidad Hoy en una decembrina Hoy en una decembrina Mi cerrosa le derrota Hoy en una decembrina Hoy en una decembrina Hoy en una decembrina Siendo tu mejor vecina Brindan la luz Que diciembre Son las doce Abra la puerta Todo se despierta Con la navidad Mi parraga está mirando Como se abrieron las flores Que hasta los tambores Pretenden hablar Señorita Póngase la bata Tráigame una lata Para yo tocar Cualquier palo Sirve de charrasca Pues nada Se escapa Con la navidad Mi única navideña Brilla con su redondez Porque en diciembre Te ves Como reina Caraqueña Prendan la luz Que diciembre Son las doce Abra la puerta Todo se despierta Con la navidad Mi parraga está mirando Como se abrieron las flores Que hasta los tambores Pretenden hablar Ahora sí ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Bendecidos por Dios Muy bien Con esta bendición de Dios Que nos da nuestra vida Vamos a cantarle Niño Jesús Con alegría Porque venimos contentos Vamos a celebrar Su nacimiento En pocos días Por eso Como nos decía El Padre Joan Le decimos a Jesús Que prepara nuestro corazón Que es ese pesebre Que tenemos disponible Para que él nazca Entonces vamos a hacerlo Con alegría Y decimos De contento voy cantando Al Dios niño Celebrando De contento voy cantando Al Dios niño Celebrando De contento voy cantando Al Dios niño A Dios niño Celebrando De contento voy cantando Al Dios niño Celebrando Niño Señor de alabanza Son dos Son dos De alegría En honor al niño Que nos amaría En honor al niño Que nos amaría De contento voy cantando Al Dios niño Celebrando De contento voy cantando Al Dios niño Celebrando Si la Virgen Fuera Quina Y San Cristiano De los llanos El niño De su sería En niño Venezolano Si la Virgen Fuera Quina Y San Cristiano De los llanos El niño De su sería En niño Venezolano Si la Virgen Fueron Si la Virgen Fuera Quina Y San Cristiano De los llanos El niño Que su sería Un niño Venezolano Si la Virgen Fuera Quina Y San Cristiano De los llanos El niño Que su sería Un niño Venezolano Porque una Tendría un chichorro Chiquito Muy bien Tejido Y la Virgen Mecería Al niño Jesús Dormido Porque una Tendría un chichorro Chiquito Muy bien Tejido Y la Virgen Mecería Al niño Jesús Dormido Si la Virgen Fuera Quina Y San Cristiano De los llanos El niño Que su sería Un niño Venezolano Si la Virgen Fuera Quina Y San Cristiano De los llanos El niño Que su sería Un niño Venezolano A ver Todos con alegría Con las palmas Que dice Pa 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 No se escucha Eso Ahora sí Y decimos Fuego al caño Fuego al caño Para que respeten Nuestro pará Fuego al caño 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 para que respeten Nuestro pará Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Esa casa es grande, tiene cuatro esquinas, esa casa es grande, tiene cuatro esquinas. Y en el centro tiene rosa y travesina, y en el centro tiene rosa y travesina. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Muy bien, vamos a volver a hacer la canción de Fuego al caño, porque ahorita estuvo como un ensayo. Vamos todos a incorporarnos, a ver, todos de pie, todos de pie. Y cuando digamos Fuego al caño, ¿cómo suena el cañón? Uy, no, ese cañón se abanó, ese mortero, a ver. Fuego al caño, más fuerte. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora sí, vamos todos. Con las palmas. A ver, preparen esos morteros, que suenen duro. Vamos. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parámetro. Niño chiquitico, niño 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 parámetro. En el centro tiene rosa y clave, chino, en el centro tiene rosa y clave, chino. Fuego Alcán, Fuego Alcán, para que respeten nuestro pará. Fuego Alcán, Fuego Alcán, para que respeten nuestro pará. Demos con entusiasmo a la Navidad, tiempo más alegre de felicidad Porque ha nacido el niño Jesús, porque ha nacido el niño Jesús Demos con entusiasmo a la Navidad, tiempo más alegre de felicidad Porque ha nacido el niño Jesús, porque ha nacido el niño Jesús La Virgen María y su esposo José cuidaron al niño, cuidaron al niño para nuestro bien Cuidaron al niño, cuidaron al niño para nuestro bien Demos con entusiasmo a la Navidad, tiempo más alegre de felicidad Porque ha nacido el niño Jesús, porque ha nacido el niño Jesús Demos con entusiasmo a la Navidad, tiempo más alegre de felicidad Porque ha nacido el niño Jesús, porque ha nacido el niño Jesús Los tres bellos magos vienen del oriente Y le traen al niño, y le traen al niño, hermosos presentes Y le traen al niño, y le traen al niño, hermosos presentes Demos con entusiasmo a la Navidad, tiempo más alegre de felicidad Porque ha nacido el niño Jesús, porque ha nacido el niño Jesús Un aplauso para el niño Jesús Muy bien ¿Quiénes han venido a novenas de Navidad? ¿Quiénes han venido a la novena de Navidad? Muy bien ¿Y a la Eucaristía o las Mises de Guinaldo? Muy bien, felicitaciones En esta canción nos hacen la invitación a preparar la mesa Preparar la mesa para encontrar esa luz Que es donde nace Jesús Nosotros tenemos a Jesús Eucaristía Todos los días tenemos que valorar ese hermoso sacramento De ese acto de fe que se nos da cada día allí en la Eucaristía Por eso decimos Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús 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 Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello Dame un manojito de lindos cabellos Dame un manojito de lindos cabellos Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Estarán las casas, estarán las casas que yo les decía Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Que al llegar a ella la puerta se abrió Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la canción? Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Otra vez Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Muy bien, fuerte el aplauso para nuestro Jesús Encienda la mesa y encienda la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Donde podamos reflexionar a través de la oración en nuestro corazón Los invitamos para que la escuchen con mucha atención Un minuto nada más de reflexión Yo les pido a mis hermanos en la oración Yo les pido a mis hermanos en la tierra Pedirle al niño Jesús Pedirle al santo Dios que nos proteja Por tantas madres pobrecitas como sufren Al ver sus hijos tristes y desamparados Por tantos seres que andan solos por el mundo Sin un motivo ni un razón que sea a su lado Porque la paz vuelva a sus almas que han sufrido Solo un minuto hermanos míos Yo les pido para que el mundo permanezca siempre unido Un minuto nada más de reflexión Yo les pido a mis hermanos en la tierra Un minuto nada más de reflexión Un minuto nada más de una oración Pedirle al santo Dios que nos proteja Por tantas madres pobrecitas como sufren Al ver sus hijos tristes y desamparados Por tantos seres que andan solos por el mundo Sin un consuelo ni un amor que sea a su lado Por el que la guerra entre los hombres se termine Y la paz vuelva a sus almas que han sufrido Solo un minuto hermanos míos Yo les pido para que el mundo permanezca siempre unido Un minuto nada más de reflexión Yo les pido para que el mundo permanezca siempre unido Yo les pido a mis hermanos en la tierra Un minuto nada más de una oración Pedirle al santo Dios que nos proteja Un minuto nada más de reflexión Muy bien Propicio, ¿verdad que sí? El momento y la canción Y el minuto también De reflexión para que tengamos cada uno de nosotros Bueno, continuamos con la alegría Que nos embarga la Navidad Y seguimos cantando, ¿sí? Vamos a invitarlos a todos a hacer el canto Del burrito sabanero Que es muy conocido A todos los niños que están aquí Vamos a invitarlos a cantar con alegría Al niño Jesús Bien, ¿dónde están los niños? ¿Dónde? Eso, tan lindo Un aplauso para los niños Que están allí con mucha alegría Muy bien Vamos todos Acompañar con las palmas Y acompañar con el canto Con mi burrito sabanero Hoy camino de Belén Con mi burrito sabanero Hoy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi cuatico Con mi cuatico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi cuatico voy cantando ¡Vamos! 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 Y tú, y tú, y tú, apura en mi burrito, vamos a ver a Jesús. Muy bien, y con esto nos despedimos, todos de pie, vamos, para desearles un feliz año nuevo a todos nuestros hermanos, con mucha alegría, que el Ministerio de Música, Amigos de Jesús, que esta Navidad sea ese verdadero encuentro con Jesús, niños, con nuestras familias, con nuestros hermanos. Y decimos. Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo. Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo. Esta parranda querida, viene a darte un feliz año. Esta parranda querida, viene a darte un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año. Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño. Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño. Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo. Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo. Esa parranda querida, viene a darte un feliz año. Esa parranda querida, viene a darte un feliz año. Un feliz año pa' ti, pa' ti, un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año. Un feliz año pa' ti, pa' ti, un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año. ¡Feliz Navidad! A ver, que se escuche ese aplauso A los amigos de Jesús desde Santa Eduviges De verdad muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros estamos felices llegando ya al final De este parrandón navideño No sin antes darle las gracias a Dios Primeramente porque nos regaló un día soleado Nos regaló una noche fresca Y también a cada uno de ustedes por venir a acompañarnos A ustedes quienes están en casa Y han estado en sintonía de la emisora católica El padre Joan les dejó un recado Y es que mañana, desde las 6 de la mañana Después de la misa de Aguinaldo En la catedral va a haber durante el día Una vendimia que quiere verlos a todos allá Así que mañana nos vemos durante el día En esta vendimia en la catedral Después de la misa de Aguinaldo Freddy Bueno, de esta manera estamos llegando al final Por la noche de hoy Ya una jornada que inició a las 4 de la tarde Con los pequeñitos de la casa que vinieron hasta aquí Para compartir con nosotros la alegría Yo siempre lo repetía mucho Pero es que es hermoso la alegría que transmite un niño Y hoy pudimos poder tener la dicha De compartir con los más pequeños de la casa Gracias a ustedes que también permitieron Que esos niños vinieran para acá A ustedes los señores padres y representantes A ustedes que están allí en casa que nos venían escuchando En el programa de Noche de Luz en Belén A todos los que asistieron, a los que se quedaron hasta esta obra aquí Presenciando todo lo que ha sido este parrandón Muchísimas gracias, que Dios les bendiga Yo sé que Dios se siente muy contento por lo que hoy hemos hecho aquí Claro que sí Freddy, regresamos a cabina Para despedir esta emisión De verdad, muchísimas gracias Que el Señor les bendiga Y bueno, a prepararnos para tener una feliz Navidad Nos vamos entonces Que pasen una feliz noche Sigan ustedes con la programación que les ofrece Por supuesto Radio Natividad La emisora católica del Táchira Recuerden que estamos todos los días Proclamando la buena nueva al mundo Dios les bendiga, feliz noche Bueno, y continuamos con esta alegría Aquí en cabina Ya estamos nosotros cerrando Finalizando Y darle gracias al Señor Dios Padre Todopoderoso Por haber realizado esta jornada Ya con esto estamos dando Punto final Sin antes Leer los mensajes que han llegado A través del 0414-700-1533 También Indicar todos los mensajes que han llegado A través del WhatsApp A través del más 580414-700-1533 Entre uno de ellos Dice amplificando Amplificando la voz de Dios En la vereda Venezuela En la comunidad de Sorca También desde la comunidad de San Antonio De Ureña Desde Palmira Bueno, muchas comunidades se han hecho presentes San Cristóbal De hecho También a través del www.radionatividad.com Quienes se encuentran Fuera de nuestro estado Fuera de Venezuela Fuera de nuestro marco territorial Y bueno Mucha, mucha, mucha audiencia Que está allí En la sintonía De Radio Natividad 101.7 FM Quiero agradecerle a Solimara Agradecerle a Freddy Agradecerle a los grupos Agradecer al Padre Agradecer a todos Que hicieron posible Este botón Este botón de oro Que ya con esto Nosotros damos inicio Al propio camino Al propio camino De Belén El 24 El 25 Que es el nacimiento De nuestro Señor Ya está en camino Ya está cerca Ya falta poquito Para que el Señor Este en cada uno De nosotros De nuestros hogares De nuestro corazón Quiero también destacar Que la presencia Del Señor Se ha hecho Partícipe En cada uno De nuestros corazones Cuando hemos sido Granito de arena El Señor Ha colocado En nuestros corazones Ese aporte A todos Quienes en este momento Están en los preparativos Detrás de cámaras Como decían los muchachos De verdad Estamos agradecidos Con todos Y cada uno De ustedes Con los que Están aquí presentes En Radio Natividad Que todavía estamos aquí Y de verdad De verdad Le damos nuestro Aplauso Y nuestro calor Nuestro abrazo Por agradecerles Estar aquí En la presencia De Radio Natividad También a la audiencia Quienes estuvieron allí En silencio También a la audiencia Que está allí Al otro lado Al otro estemos Escuchando Meditando Todo lo que sucede En Radio Natividad También hay otros mensajes De texto Y otros mensajes Del Whatsapp Donde hacen énfasis De la sintonía Que las personas Manejan Bueno Un poquito Un poquito Un poquito El tono Del volumen Tienen sus equipos Ha sido Bastante Perturbador Para otras personas Ancianos Niños Y entonces Vamos a llamar Un momentico A la conciencia Llamamos un momento A la reflexión Del Señor Llamamos un momento A mantenernos En cordura En que esta alegría Del Señor La vivamos nosotros A nivel interno Donde nosotros Podamos darle La gloria Y la bendición Del Señor Con esto Nosotros Damos Ya Prácticamente Cerrando Este Programación Especial Que tiene Radio Natividad 101.7 FM Todos hemos llegado Bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Todos estuvimos Con ustedes Y bueno Nos vemos Y nos sintonizamos En la siguiente Programación Que ofrece Radio Natividad Radio Natividad